Aires, 161 años de trayectoria junto al agro. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Diclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Han pasado tres minutos desde las siete de la mañana, lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Grandísimo el día en materia de lluvia. Bueno, parece que sigue y va a seguir. Estuvo toda la noche lloviendo. La verdad que un par de veces me levanté a la noche y se cae el cielo, cosa que va a seguir. El tiempo hoy va a seguir lloviendo. Mañana, tarde y a la noche por ahí pararía de llover o llovería un poco menos. 11 grados la temperatura actual, 11 grados 3. Y a la tarde se prevé que va a subir un par de grados nada más, hacia 13 grados. Y a la noche 10 grados, así que fresco y lluvioso todo el día. Y en el país situaciones similares con, desgraciadamente, la presencia de muchas inundaciones en grandes zonas del país. Se ha perdido muchísimo dinero, 15% por ejemplo de la cosecha de la soja. Millones de toneladas, que representan más de 31 millones. Mañana dejaría de llover, pero obviamente las consecuencias de esta tormenta y de las inundaciones en el litoral, que tiene afectados a unas 40.000 personas, es terrible, trágica y todavía falta mucho más allá de que siga lloviendo o pare de llover. Desgraciadamente, esta es la noticia más importante que afecta a los argentinos. 40.000 personas afectadas por estas inundaciones y todo lo que genera, obviamente, este tipo de acontecimiento climático, contra el cual lo único que queda hacer es resignarse y tratar cuanto antes de manejar la crisis de la mejor manera posible. No es el único lugar donde se sufre por estas razones, recordemos y saludamos siempre desde que sucedió aquel terremoto trágico la semana pasada en el Ecuador. La Cancillería Argentina ha sido presente allí con sus cascos blancos, auxiliando como se puede a los hermanos ecuatorianos que han sufrido muchísimas pérdidas y muchísimos momentos terribles. También vamos a hablar de deportes en este programa porque ha sido fin de semana de clásicos, ¿no? Han competido todos. Bueno, obviamente, uno de los clásicos independiente en Avellaneda con Racing. La verdad que fue un buen partido, interesante. Bueno, siempre pasa esto con los clásicos, ¿no? No esperemos ver fútbol europeo, pero algunas buenas cosas siempre se pueden encontrar. Va a ser otro de los temas que hablemos acá en Tendencias. En un ratito ya volvemos con el repaso de los principales titulares de los diarios matutinos de hoy. Tendencias. Conté de testamento. Conté de tenaz. Conté de totalitario. Conté de trampa. Conté de tranquilidad. Conté de tapujo. Conté de títere. Conté de taquilla. Conté de tesón. Conté de tumba. Conté de tozudo. Conté de transmitir. Conté de trampa. Conté de trascendente. Conté de tedio. Conté de tempestad. Conté de títere. Conté de거야. Conté de ti. Adiós. Palamara, lo tenemos a Palamara me parece ahí desde el control de tránsito, ¿cómo te va Hugo? Pablo Galeano Pablo, buen día una jornada que comienza con un posible corte, a partir de las 8 en 9 de julio y corrientes, tienen previsto docentes realizar un partido de fútbol así que eviten en oposible ese sector porque lógico, si se cumple va a haber importantísimas demoras hay aún acumulada en la calzada en avenida 9 de julio entre la Valle y Tucumán, carriles derechos reducidos por agua, así que por supuesto transiten con mayor precaución hay algunas demoras ya en autopista requiere altura Mercado Central hacia el centro en tanto lenta ya General Paz desde Liniers, algunos sectores con agua y también con mucho spray que van eliminando los vehículos tengan en cuenta en cuanto a los servicios que las líneas de colectivos 112 y 165 que cubren la zona de Paternal Villacrespo, llegan hasta Lanús no están funcionando por reclamos de mayores medidas de seguridad un chofer fue robado y la línea de trenes Roca, Ramal, Témpera y Aedo opera con demoras el resto de acuerdo a su cronograma para concluir ruta 9, kilómetro 112 a la altura de Alcina, Buenos Aires hacia Capital hay un carril reducido por el choque de tres vehículos por supuesto transiten con mayor precaución hasta luego hasta luego Hugo gracias por este contacto estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano Algunos quieren alcanzar el cielo otros buscamos blanquear el carbón en el invierno calor de verano y en el verano el suave resongo de alguna canción de alguna canción Algunos quieren jugar de callado sabiendo que el tiempo es el mejor postor otros compramos un coche más caro aunque no haya luces aunque no haya luces ni calles ni sol que todos esperan que venga la lluvia y limpien las calles en esta ciudad que todos esperan un viento sin cuidad que se lleve lejos Hace unas horas salió una noticia que tenía que ver con Néstor Grindetti ex ministro de Hacienda porteño y actual intendente del partido bonaerense de Lanús que decía que está en las alertas de Interpol según consta en la web del organismo internacional de la policía suscribían los medios de comunicación que mostraban una la página web de Interpol la cara de Grindetti el nombre de Grindetti Néstor Osvaldo buscado por las autoridades judiciales de Brasil por bueno por persecución a servicio de sentencia algo así que sería bueno una especie de de alerta por una especie de pretensión punitiva del Estado algo así bueno la cuestión es que indica sexo masculino fecha de nacimiento lugar de nacimiento lengua que habla nacionalidad este bueno la medida quedó extinta de todas formas y se ignora por qué aún está activa la alerta porque el pedido de detención es un detalle detalle a esto es delitos contra el orden tributario y las relaciones de consumo es una circular roja que se desprende de presuntos delitos tributarios cometidos en Brasil la justicia declaró el pasado 30 de marzo extinguida la pretensión punitiva del Estado en la causa de 2012 y determinó la revocatoria de la prisión preventiva sobre el ahora intendente de Lanús pero bueno obviamente esto circuló Néstor Vindetti que fue más conocido también luego de las declaraciones de Lidita Carrió que salió a indicarlo como uno de los hombres corruptos del gobierno de Macri complicado involucrado en el escándalo también de los Panama Papers en la filtración de Mossack Fontesa de este estudio que se hizo conocido por haber intermediado en la creación de sociedades en el caso de Lázaro Váez también determinó que Vindetti manejó una sociedad registrada en Panamá tuvo un poder especial sobre Messier Internacional y una cuenta bancaria en Suiza bueno un nombre no sé si complicado pero lo menos escrachado seguro tanto con los Panama Papers como con Interpol la cuestión es que desmienten rápidamente se le va a desmentir el gobierno la orden de captura contra Néstor Vindetti emitida por Interpol donde aparece recordemos un requerimiento de la justicia brasileña por delitos contra el orden tributario y relaciones del consumo dicen que esta causa entonces Brasil dice que esta causa terminó que el hombre fue encontrado inocente pero sigue figurando en Interpol en la página la cara de Vindetti un poco escrachado un tema que no está en la tapa de Clarín porque fue un tema de hace pocas horas no más y la tapa de Clarín nos manifiesta alguna que otra noticia un fiscal advirtió a Máximo por presuntos desvíos millonarios Mariano Miranda fiscal de estado de Jujuy acusa a Milagro Sala por corrupción Máximo criticó que esté presa y el fiscal le replicó que debe explicar a los jujeños el destino de mil doscientos millones de pesos que faltan en dos mil trescientas viviendas una diputada había revelado que Sala derivaba olivos plata de la obra pública bueno obviamente este tema de Milagro Sala sigue generando polémica sigue la justicia avanzando son varios casos no están unificados todos ellos y hay prisión preventiva porque todavía no se ha declarado la culpabilidad de Milagro Sala y bueno y muchas dudas muchas sombras alguna que otra amenaza Mabel Belconte quien es diputada Jujenia dijo que no denunció antes las irregularidades porque estaba amenazada por la dirigente Tupac Amaru ratificó sus denuncias contra Máximo Kirchner bueno muchas cosas siguen pasando alrededor de Milagro Sala esta mujer que que dominaba todo Jujuy prácticamente también la gobernación y a muchos intendentes nos contaba gente de Jujuy muchos intendentes se veían realmente muy condicionados a la hora de actuar por el accionar de Milagro Sala y de su gente y sin poder real ¿no? si imagínense que una persona que tenía más poder que el propio gobernador imagínense el poder de los intendentes podían hacer poco y nada porque muchas veces a veces la lupa también se pone los intendentes ¿no? porque claro que si uno conoce este tipo de accionar de cualquier persona si existiera hay que pensar también en alguna connivencia del poder político en este caso los intendentes seguramente tendrían alguna participación pero la gente en general y de la oposición misma a lo que fue el gobierno anterior reconoce que los intendentes a veces tenían las manos realmente muy atadas y carecían de poder real como para enfrentar a toda la organización de Milagro Sala padres más preocupados por el riesgo de la noche y la droga el dato surge de un relevamiento de Clarín tras la red trágica las consultas expertos en algunos casos hasta se duplicaron es cierto es cierto que esto preocupa mucho porque claro los padres no saben muy bien qué hacer con estas situaciones nuevas que desconocen desconocen el tipo los padres actuales andan rondan entre los 30 a ver los que tienen por ahí arriba de 40 son los que tienen sus hijos en edades de entre 37